Música Muy buenas gente y bienvenidos de nuevo al canal Juan Trotamundos Estamos aquí en Donington Park GP en la sesión de calentamiento Y como, bueno, digamos que esta es la segunda parte del vídeo anterior Que como habréis visto, constaba de toda la sesión de calentamiento Prácticas, clasificación, práctica libre, etc, etc Nos encontramos en la última sesión justo antes de la carrera Donde gracias a una clasificatoria pues bastante accidentada Y con una vuelta rápida y poco más Para luego meterme en leñazo padre y acabar con el coche reventado Pues al menos hice un tiempo de 1.32, si no recuerdo mal 2.87, sí que lo tengo aquí apuntado Pues quedé segundo para la salida en pole En fin, vamos a ello No las tengo todas conmigo Porque la verdad, José, es que este coche es muy complicado Mucho más que el Audi R8 LMS Ultra Mucho más O sea, los reglajes aquí Me han sido muy complicados Y es un coche nerviosísimo Que no permite un solo error Pero cuidado, a la vez muy divertido Y bueno, el circuito de Donington Park me ha encantado Me ha encantado, es un circuito que como os dije en el vídeo anterior Desconocía, no os llevéis las manos a la cabeza Ya sabéis que soy un iniciado en todo esto Entonces, claro, todo lo que voy descubriendo Para mí es una gozada Pero es que este circuito me encantan las curvas rápidas que tiene Me encantan las subidas y bajadas que tiene También son de vértigo Sobre todo esas curvas Esas tres curvas enlazadas a izquierdas Bajando a saco Es una gozada Pero al mismo tiempo es cañero Es cañero porque es que Al venir todas una detrás de otra Como la cagues en la primera La cagues en las siguientes Y como toques algo de hierba Esas velocidades Que es que además va a ser en aceleración En fin, no lo cuentas Y con este coche, menos todavía ¿A qué tengo miedo en esta carrera? Pues que este coche Siendo tan nervioso como ya os he dicho Lo es diez veces más Cuando tiene la mecánica en frío La primera, segunda vuelta Es que es una puñetera locura Entonces ahora ¿A qué me voy a enfrentar? Pues que vamos a salir a toda mecha En la recta de meta Con las ruedas completamente frías Vamos a tener que meter la frenada del siglo Para una curva derechas Y a ver qué pasa ¿Vale? Espero que no tenga que repetir La salida varias ocasiones Mi intención es Como ya os he comentado En los anteriores vídeos Aunque podría editarlo de mil maneras Y enmascararlo Pues mi intención es Correrlo tal cual O sea, igual que he hecho en la clasificatoria Me he metido el leñazo padre El coche era para acabar desmontado Ahí a piezas en un desguace Entonces he parado Es la vuelta que he hecho y punto Y con la carrera tres cuartos de lo mismo Quiero interpretarlo Ya que sé que el juego en esto Es un poco más magnánimo Que la realidad Pero bueno Quiero interpretar que si la hostia Es suficientemente gorda Pues es de entender Que el coche No está en condiciones Para continuar Y si la carrera Pues me dura cinco vueltas Cinco vueltas Y si me dura Veintiocho Veintiocho Y me he quedado Desde el final Y si al final consigo Completar las treinta vueltas Pues fantástico ¿No? La meteorología Es variable La verdad es que Bueno, empieza Con buen tiempo Pero la cosa Se puede terminar Bastante estropeada Y con bastante estropeada Me refiero a lluvia No sé Cómo será este coche En lluvia Porque no lo he probado Pero puede ser Vamos Y lo único que voy a poder hacer Cambiando un par de reglajes Va a ser meterle Neumáticos de lluvia Así que En fin La meteorología Como ya os he dicho Irá cambiando Seguramente Como en todas las carreras Que me gusta grabar Y así más o menos Lo tengo configurado Pues se inicie De día Pero termine de noche Y bueno Vamos a ello Espero que os guste Y a ver Qué tal se me da la carrera Vamos allá Bueno Vamos a dar un par de vueltecitas Para entrar en calor Como ya os he dicho Este circuito no perdona Aquí tenemos Las primeras a derechas Son tres vértices ya Ya podéis ver Lo fácil que se pierde El control de este coche Y esta vuelta La estoy haciendo calmadito Por el hecho de que tenga Las ruedas Frías Y no quiero Acabar en la puneta Pero vamos Ya podéis ver Como se las gasta Vamos allá Y no quiero ¡Gracias! 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 Bueno, de estos ya he tenido un par A lo largo de todas las prácticas se ve que si no me estreno no me queda a gusto y sigo demanándome los sesos a ver si la estrategia más conveniente de cara a la carrera ser ir poquito a poco con la posibilidad de ir perdiendo puestos en un principio y luego cuando sienta que la mecánica es más cómoda y más afín a la carretera y demás ir picando un poco porque le tengo bastante miedo a eso al fallo mecánico de que el coche no estará en sus máximas, mejores condiciones y acabar liando la parda el coño no enlazo bien esta curva ahora ¡Gracias! 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 Nos mantenemos en el 33, 207 y aquí ya sí aquí nos vamos a carrera saltamos al final de la sesión y vamos a ver ya por fin que hacemos en carrera ahí estamos bueno la salida ha sido cojonuda es que ni me lo creo ah 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 Bueno, ya os he dicho que quería ir cauto las primeras vueltas Ya lo estamos liando parda No me veo yo 30 vueltas así No me veo, no me veo No me veo No me veo, 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 no me veo No me veo No me veo, no me veo No me veo No me veo, no me veo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ... ¡Uf! Toda la ventaja que tenia, tomar por culo. No, 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 no. Música Música Pero vamos a ver Joder Lo dicho No me veo terminando esta carrera Ni de coña, vamos Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Espero que vayan entrando en boxes porque si no va a ser un fiasco monumental. ¡Gracias! Y ahora empieza a llover, me cago en todo. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vueltas! ¡Gracias! 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 ¡No! No voy a poder. Voy a tener que entrar. ¡Cago en la leche! En fin, señores. Aquí se acabó. Saltamos al final de la sesión. Y... me han reventado el coche. Todo se ha dicho. Así que espero que os haya gustado. Voy a grabar la repetición y... Bueno, la verdad, ¿cómo interpretarlo? Pues nada, en este último trompo, pues... Verdaderamente hubiéramos chocado el coche que me he atravesado. Y yo con el trompo. Lo que pronosticaba... Creo que han sido un total de 3-4 trompos. Una pena, porque la verdad es que tenía mucha ventaja de por medio. La estrategia con la lluvia se habría ido a la mierda. Porque justo cuando no necesitaba volver a entrar, pues... Se ha puesto a llover y tenía que volver a entrar para neumáticos cuando el resto no habían entrado hasta entonces. Y... Aprovecharían para cambiar neumáticos y además repostar. O sea que... Lo que yo debería hacer dos paradas, ellos solo una. Así que lo iba a perder todo también, de todos modos. Y... bueno... Así son las carreras. Así que espero que os haya gustado y... Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!